Llega de la ciudad de Bogotá, talento capitalino, aquí está Diego Parra, Diego Fernando Parra, Diego Parra, Diego Fernando Parra desde la ciudad de Bogotá, Diego Fernando Parra, Diego Fernando Parra llega aquí a nuestro programa hoy. A mí me encanta montar en skate, es mucho más cómodo que Transmilenio, de hecho Transmilenio nunca ha sido un robo, dijeron que iba a ser un medio masivo de transporte, nunca dijeron que fuera a ser cómodo, es masivo porque la gente va ahí amasada, hijo de madre amacizada, de hecho Transmilenio rompe con una de las leyes de la física que dice que dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio, ¿Te imaginas como sería un reggaetón en Transmilenio? Algo así como... Voy con niños... ¿Dónde queda el timbre? Una silla azul... Por ejemplo, uno se encuentra una mujer así como Mara, una mujer bellísima, inteligente y ella le dice... Y tuve una conversación maravillosa contigo porque no vamos y nos tomamos un café y uno sin pal bus... Baila, 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 yo, 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 yo... Todo es baila, 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 todo es baila, pa, 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 baila, d, 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 dj, baila... Si hay un dj que llama a ti esto... Yo aprendí a querer el vallenato cuando conocí el reggaetón... Y pues bueno, a mí me encanta hablar de las subculturas, de hecho yo soy alternoñero metal punkero, rasta merengue norteño... Algo así como un emo pero rasta... No joda, yo le quise hacer un vallenato a los jóvenes que estaban allá en la playa... Y dice así, no joda, dice... Mamá yo quiero ser punkero, pero yo no puedo porque soy vallenatero... Mamá yo quiero ser punkero, pero yo no puedo porque soy vallenatero... Y si no saben bailar mueven los brazos y ya... ¿Qué se necesita para hacer reggaetón? Para hacer reggaetón se necesita tener una base rítmica... Poca creatividad... Y estar desempleado... Ahora para motivar a los niños a estudiar tocaría con reggaetón... Digamos sonaría algo así como... El y el... El pájaro, el pájaro, el pájaro, el pájaro, el pájaro, el pájaro... Ay, papi, dame de tu pájaro... Ven y muéstrame el pájaro... Oye, qué bonito pájaro... Cómo está de lindo el pájaro... El pájaro carpintero... Se puso a martillar... Martilla, papi, martilla... Martilla y dale puntilla... Yo, por ejemplo, ahora que estamos en temporada escolar... Decidí hacer una sandunga educativa para motivar a los niños a estudiar... Pues son el futuro de nuestro país, ¿no? Y entonces, eh... La sandunga se llama Papi, dame el api... Y dice algo así como... Ay, papi, dame el api, dámelo ya... Papi, dame el api para estudiar... Y él dice... ¿Qué es lo que tú quieres que te dé? Papi el api... Y dice... Gracias... El hecho es que mis... Mis abuelos son boyacenses... Y, pues, yo decidí hacer un reggaeton boyacense en homenaje a mis abuelos... Y, pues, suena algo así... Póngale igual... Eso sí es tierra payuca... Mucho gustame... Dijo... Hágame tuya, chiquitico... Y dice algo así como... Ah, 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 ah... Me encantaría que te comas mis abas... Y que me pidas más, 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 más... ¿Qué es lo que tú quieres? Cocido boyacense... Mi cubio te pertenece... ¡Arre, júntate! Y batuquéalo... ¡Evangelina, mujer chiquitica! ¡Mucho lo bueno! ¡Esta canción! Te pega el chiquín, tira... ¡Esta es Jamaica! ¡En Caragoa! ¡Donde se alza la náhuatl señora! Y luego dice... Con la chica soga hermosa, yo gozo y gozo... ¡Chica de Duitama! ¡Pásame la ruana! Y así sucesivamente... I feel good... I knew that I would now... I feel good... I knew that I would now... I can taste too... E me I meet a美... B